Muy bien, 10 para Jessica Marcos que terminó mejor esta sexta vuelta, 9 y medio para Bettina Garino. Aquí vemos la acción más clara que estuvo esta pelea, la de este asalto, perdón. Ese golpe ampuloso de Bettina Garino, pero que no le alcanzó a la boxeadora de Córdoba para poder justificar con esa acción haberse quedado con la sexta vuelta. Lo dicho, 10 para Marcos, 9 y medio para Bettina Garino, 58 y medio, 58. Ese medio punto a favor para la boxeadora nacida en San Martín, en la provincia de Mendoza. Mañana a estar muy atento con la velada que se va a desarrollar en Alemania porque Jürgen Bramer, el boxeador local. Segundos afuera, séptimo round. Enfrentando al ruso Dimitri Sukosti y además Sebastiano Spic, el alemán, va a pelear por la media porción del título mediano. Versión Consejo Mundial ante el italiano Emanuele de la Rosa. Le sigue teniendo alquilado el gordo de la popular. ¿No lo habrás mandado vos, Charito? Seguro que Ovaldo Príncipe, ¿no? Lo llamó por teléfono. Séptimo round. ¡Qué lindo lo que me dijeron! ¿Escuchaste bien, Charito? Otra izquierda y una derecha ahora de Garino de contra. Sorprendidísima y conmovida retrocede Marcos. Se cayó el bucal ahora de Jessica Marcos. No es de Garino. Por eso se interrumpe el trámite de la pelea. ¿Te digo qué? No es de mis favoritas. ¡Bog! Esto que estamos viendo. Pero me ha entretenido. Ha sido hasta el momento. Se han entregado las dos y mucho, sobre todo Garino. Marcos por el momento ha resuelto el trámite de la pelea, el ataque sostenido de Garino. Pero le ha costado bastante. Mejor factura el recorrido de sus golpes. Pero dentro del desorden. Aquí la izquierda de Marcos, la da vuelta y otra derecha. Y otra derecha más al cuerpo. Bien, ahora Jessica Marcos con las descargas. Variando los ángulos de disparo. Primero buscando el cuerpo. Otra vez la sigla. Bien. Estamos en el séptimo round. Está teniendo mayor actividad Jessica Marcos en la parte final de la pelea. Está terminando mejor. Da toda la impresión que Bettina Garino ha puesto toda una mano ahora. Se paró como zurda. Pie y puño derecho adelantado. Tiene que sorprender con la derecha ahora. Así se para como zurda. Y lo hizo bien Jessica Marcos. Ya no tiene tanta claridad. Bettina Garino. Los pasos hacia atrás y hacia los costados. Lo tenía que haber hecho hace bastante tiempo. De Jessica Marcos. La dejan desairada por momentos. Falta poco para Rebeco y Barrera. Le piden cintura a Bettina Garino. Empieza a acusar cansancio. Busca con golpes ascendentes. Con la derecha en punta. Ahora Jessica Marcos. Termina mejor la vuelta. Amarrada a las dos. Se termina el round. No hay golpe. Va a sonar la campana. Izquierda abajo de Garino. Derecha arriba de Marcos. Se cruzan a las dos con el tallido de la campana. Corte, pausa. Y ya volvemos a Mendoza. Mendoza.